Aquí estamos instalando el sistema LSP, el full equipo para vehículos de alta gama. Y en estos momentos vamos a decir el modelo del vehículo, pero nada más. Este es un A, ¿cuál es? ¿Qué modelo es este? Reve. La Reve. ¿De cuántos centímetros cúbicos? 5.7. 5.7, ¿de qué año? 20.20. A ver, pero un show puede instalarlo. Acá tiene una manguera vacío, aquí. Y aquí es la del servofreno. Ya la conectamos acá. Y ahora tengo aquí un talón. Un poquito más le he mostrado porque estoy en una posición sumamente complicada. Este vehículo es muy alto. Muy, muy alto. Ahí está. Ya. Nos vemos más rato. Listo, fuimos a dar una vuelta. La persona está al lado mío. Ah, voy a enfocar la camioneta. Tremenda camioneta la cagó. Ahí está. Todavía no se ve completa. Ya. ¿Qué te pareció en este bike cortito que le hicimos? Bueno, se nota más potencia. Pasa los cambios más rápido. Por lo orden de... Acá alcanza velocidad justamente en menos tiempo. La reacción al torque. Claro, el torque más... Le da más potencia, más fuerza. Bueno, yo estoy acostumbrado a probar los vehículos casi todos los días. No, así no entra tanta plata. Pero esta cuestión llega al miedo cuando destapa. Uff, da miedo. ¿Qué te pareció? Ya. ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video.